Beatriz Da Silva en solo 10 meses ha perdido dos partes importantes de su vida, su esposo en febrero y a su hijo de 4 años la semana pasada. Los dos han sido víctimas de polémicas operaciones policiales por las que exige justicia. Esta mujer de 29 años es una de las caras del impacto de la violencia policial en el estado de Sao Paulo, con 726 víctimas en lo que va del año, un 51% más que en 2023 y el mayor número en cuatro años, según datos de la fiscalía. Ella intenta dormir con ayuda de tranquilizantes, dice que no soporta vivir en un apartamento donde todo le recuerda a su pequeño hijo. Da Silva, una mujer bajita a quien sus familiares describen como trabajadora y de corazón enorme, habla rápido y con aplomo, solo aprieta los labios al acariciar un disfraz de superhombre que su hijo Ryan vistió recientemente. Da Silva esa noche estaba con su familia en la calle, en un barrio en el que todo el mundo se conoce. De repente, se escucharon unos disparos al final de la calle. Vieron a una persona estirada en el suelo junto a una moto caída y un par de policías con armas. Ryan apareció con los labios blancos y sin poder decir nada, se levantó la camiseta para enseñarle a su madre un gran agujero ensangrentado en el abdomen. Un portavoz de la policía regional reconoció la semana pasada que el tiro probablemente fue disparado por un agente durante un intercambio de tiros con un grupo de 10 supuestos criminales involucrados en el tráfico de drogas, pero los testigos con los que habló EFE, que se fue una semana después del incidente. El peritaje forense del lugar de la muerte de Ryan todavía no había sido realizado, según relataron a EFE, familiares tras reunirse con un comisario.